La equidad de género hoy va a ser muy puntual, no va a tener tantos recovecos. La otra, el financiamiento, dado lo que está solicitando, lo que está diciendo, los gastos y toda esta situación, entonces, ¿cómo se generaría el financiamiento? ¿De dónde provendría y qué características tendría? ¿Existe ya un porcentaje? ¿Cuál es la conveniencia de ampliarlo? ¿Y bajo qué reglamentación? Esa sería otra. La otra, la reelección, que ya está apuntada y que viene y que cómo se puede manejar y que al mismo tiempo establecerá una directriz de lo que sería la paridad de género, quiénes se reeligen, por qué se reeligen y cumplir con la paridad de género. Y también las candidaturas independientes como una manera o como un vehículo de expresión de la misma ciudadanía a través de, sin dejar de percibir que todo este mecanismo de las elecciones y todo, parte de una ley de partidos políticos que también está instituida y establecida en nuestra constitución política.